Veremos, pueden empezar Costa y Suárez también juntos, y bueno, o Costa o Suárez del inicio. Está claro que en los 90 minutos me imagino que jugarán juntos o separados. Me parece que nosotros convivimos con él desde su llegada, humildad absoluta, un jugador de la jerarquía de él y con la historia que trae en todos sus años en donde ha estado, ha venido con humildad y con ganas de empezar a mostrar desde el campo lo importante que puede ser para el equipo primero y, consecuentemente, en el día a día para el grupo.